Mi amor, no te olvides después de comerte todo el camote para que te brille bastante tu cabello. Hola. ¿Puedo sentarme aquí? Francesca, yo... Ese carro es un bien de la empresa, Miguel Ignacio. No puedes venderlo. No, no, no. Un momento ahí. Yo compré esa camioneta con mi sueldo. ¡Error! Se te descontaba de tu sueldo, que es otra cosa. Con un crédito blandísimo. ¿Pero? 100 dólares mensuales por una camioneta que vale 50 mil dólares. A la fecha no cubre ni el 20%. Si quieres podemos seguir descontándote la de tu sueldo, pero... ¿Qué? ¿No tienes sueldo? Deja en paz al señor Dionisio. Pérez, solamente le estoy advirtiendo de los peligros que corre su carro si lo deja acá. Ah, sí. No me digas, no se preocupe, señor Dionisio, que acá no hay ningún peligro porque acá el Félix va a cuidar su carro. ¿Sí o no? Ya, yo le cuido. Vamos, señor Dionisio, pase. Gracias. Me lo limpia. ¡Ey! ¿Tú dónde vas? El día de cinto para todos, ¿no? No, para traidores. Joel, Raúl me preguntó sobre los videos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué? ¿Qué ha pasado, ah? Si me acaba de llegar, ella quiere enterarse de todo. No, no. Nada, nada, nada. Solo que acá este cuatro ojos es un traidor. Todo completo en el auto, madame. Encontré algunas pertenencias del señor Miguel Ignacio y sus aventuras. ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde salió eso? Estaba en la guantera. Tiene las iniciales E y D. ¡Qué horror! Aquí no hay nadie con esas iniciales. ¿De quién será? ¿Aló? ¿Con Estefanía Dufo? Estefi, soy yo, Miguel Ignacio, Nachito. No, Estefi, Estefi, por favor, te lo ruego no cuelgues. ¿A que no sabe lo que tengo aquí? ¡Ay, qué! ¿Qué? ¿A que no sabes? ¿Qué? ¿Qué? Te vas a caer de espaldas. ¡Ta, ta, ta, ta! Mike tiene ojos solamente para mí. Además, él se quedó contenta con los masajitos tan ricos que yo misma le hice con mis manitas. Ahí, espétele, espétele. Ahí, más abajo, más abajo, más abajo, más... ¡Ay, qué ha hecho esta chica! Estás todo lleno de música. ¡Ahora que ya aprendí! Voy a hacerle muchos masajitos cuando llegue cansado del trabajo. Yo creo que deberías ir más seguido a la oficina. ¡Ay, mía! ¡Qué desconfiada eres! Mike está muy enamorado de mí. Jamás me cambiaría por nadie. ¡Ay, sí! Tú tienes suerte, mija. Porque eres bonita. ¡Ay, no, mía! No empieces, por favor. No vayas a llorar. En cambio, yo me cambiaron por fea. No eres fea. Deja de decir eso, por favor. Esa fue una tontería del pagazo de Gianfranco. ¡Soy horrible, Fer! ¡Mi cara da asco! ¡Ay, mía! ¡Deja de decir eso! ¡No! ¡Soy un patito feo que nunca será cisne, Fer! ¡Soy fea! ¿Para qué quieres ser un cisne? ¡Si eres preciosa! ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! La que mía está triste porque se siente fea. Por culpa de mi cara me quedaré solterona. ¡Ay, mía! No digas eso, por favor. Escucha. ¿Pero? ¿Madame? Habla con mía. Enseguida, mala. Sabía, sabía que te iba a gustar. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Lo vamos a poner por todas las tiendas y supermercados. ¡Ay, pero primero tenemos que ponerle la bodeguita de mi papito! ¡Claro, claro! Después que salga de la imprenta, lo vamos a poner por todo Lima. ¿Ah? Pero este, ¿me lo firmas a mí? ¡Claro que sí! Se lo voy a firmar al señor Dionisio. A ver, con mucho cariño y amor para mi amigo Dionisio de la T. Un besito. ¡Gladis! ¡Chica, ven! ¡Qué tanta puya en la vuelta! ¡Mira! ¡Fírmale! ¡Fírmalo! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡También que sí! ¡También que sí! ¡Mira qué lindo, chica! ¡Vamos a estar por todos los supermercados, por todos los lugares del Perú! ¡Por todo, por detrás de nuestra foto! ¡Sí, sí, sí! ¡La güey es muy famosa, famosa! ¡Y nos vamos a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¿Y este quién es? ¡Ay, Fernanda! No tienes por qué pensar mal. Estás confundiendo a Mike con tu padre. Y Mike es otro tipo de gente. Sí, yo sé. Pero, ¿y Claudia? Claudia de mi entera confianza. Ha estado años en la empresa y jamás hubo un atisbo de duda. Son profesionales los dos. No tienes que preocuparte, mi amor. Sí, Nona. Eso pensé. Gracias. Habrá estado estresado y le dolería el cuello. Y si le invito a almorzar, me parece una gran idea. Sabes que ese chico me encanta, mi amor. ¡Ay, soy linda! ¡Soy linda! ¡Claro que eres linda! ¿Qué te dijo Peter? Cosas bonitas. ¿Cómo hace Peter? Es un dog, Maraña. ¡Mira, ven! ¡Vamos a mi cuarto! ¡Vamos! Con permiso. Gracias, Peter. Bueno, si ya todo está en orden, sabrás qué hacer con la camioneta. Enseguida, Maraña. ¿Y este quién es? ¿Por qué las agarra así? Es el señor Dionisio, dueño de Limpio. Y nosotros somos las chicas limpias. No te vayan a atrasar, compadre. Tranquilo, Maraña. Va a ser increíble. Señor Dionisio, le presento a mi hermano el Pepe. Mucho gusto, Pepe. Lo felicito. Tiene usted una hermana muy linda. Sí, lo sé. Por eso lo acogio bastante. Este pata tiene cara de faltoso. Se nota el toque. Es fácil, ¿no? ¡Oye! No le hagas caso. En especial a este de acá, porque a veces habla tonterías. ¿Y usted a qué se dedica, Pepe? Estoy en el negocio de transporte. Acá con mi compadre tenemos una ruta. No. No me diga que ese micro que está ahí afuera es suyo. Ese micro se llama Petito. Por Pepe y Tito. ¡Justo estaba buscando una movilidad para mis giras! ¿Giras? ¿Qué? ¿La dejaste ir así nomás? Ay, señorita Cayetana, es que me dio penita. ¿Cómo te va a dar pena esa chirusa horrorosa, Claudio? Pero esa chica no parece tan mala. Claro que lo es. Con su cara redonda y sus ojos de huevo, han catuzado a mi hermano. Y Anfranco me dio pago con esas cosas, pues. No se da cuenta de las intenciones de las huachafitas trepadoras que están por ahí. José, es una descarada. Eso. Métetelo en la cabeza. Grace es una mosquita muerta tratando de entrar a la familia Bugatti. Pero nunca, escúchame bien, nunca lo logrará. Ay, no, qué horror. Esa chica no puede entrar en la familia. Y ojalá mi hermano no sea tan tonto. Pero la verdad, últimamente se enamora de cada cosa. ¿Se imagina lo que saldría de esa mezcla? Ay, no, por favor. ¿Boganis? Chirusos, me muero. Me viste a asustarla, pues, Claudio. Ay, pero qué quería que hiciera. No podía. Yo soy muy sensible. Además, y si me iba a presa, digo, preso. Ahora voy a tener que hacerlo yo. Y tú métetelo en la cabeza. Grace es mala y nunca será una Bugatti. Sí, Grace es mala y nunca será una Bugatti. Grace es mala y nunca será una Bugatti. Es una chirusa, poca cosa, no es nada. Silencio. Huachafa. Necesito pensar. ¿Aló, mi amor? Te esperamos para almorzar. Peter ha preparado tu plato favorito. Uy, tacu-tacu de mariscos. Sí, y le sale delicioso. Ven rápido, luego regresas a la oficina. Ay, Fer, me hubieras dicho antes. ¿Qué pasó, mi amor? Como no me avisaste, me pedí una pizza. Ay, pero deja la pizza. No vas a comparar eso con el tacu-tacu de Peter. Ay, sí, yo sé. Pero no puedo salir de la oficina. Estoy esperando una llamada de Kioto, de Aceros Mitukawa. Allá es la medianoche. Y si no les contesto, son capaces de hacerse el harakiri. Ay, qué penita. Sí, bueno. Será para la próxima. Sí, mi amor, no te preocupes. Disculpa, yo debí avisarte antes. Un besito. Chao, mi amor. Nos vemos luego. Ay, tacu-tacu de mariscos. ¿Cómo te engríe en esa casa? Pobre mi Fer, me quedé con ganas de verla. Pero míralo de esta manera. Si ibas, era capaz de hacerte masajes. Mala. Bueno, pues después yo tengo que pasar arreglándote el cuello. Y no, no me conviene. Bueno, ya aprenderá. Pero mientras tanto, mejor que practique con Peter. ¿Hola? Disculpa, tengo que tra... Pensé que la isla estaría desocupada Ah, está libre Se supone que tengo que pagar mis horas extras Aquí apoyando en edición Por utilizar los equipos sin permiso Todo el mundo lo hace Pero esta vez el Potter se fue con el chisme Donde el platanazo ¿Platan? ¿Quién es el...? Ya sé, ese es Raúl, ¿no? ¿Quién más? Oye, tiene mucha razón Si parece un platanazo Pero no uno normal Sino uno así, todo mosqueado y horroroso Qué bueno ¿Y qué tienes que hacer? Tengo que pautear todos estos cassettes Es de un programa antiguo de Raúl Que, no sé, sale paseándose por todo el país Con una gorrita ridícula ¿Ah, sí? Caballero, nomás Tenemos la isla para nosotros Como la canción Hey, 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 hey En esta... Perdón Así me da a veces Bueno, me voy a trabajar, pues A trabajar, ¿sabéis? ¿Y esto qué es? ¿Ah? Ah, ese es el motivo de mi castigo A ver Es un video que hice para vengarme de un gringo Polo, pues No sé si te gusta Ya, pero anda a chequear que no venga el platanazo o el traidor del Potter Ya, ya, ya Yo voy a ser de campana Aguas, 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 ahí vienen, ahí vienen Qué lorna eres, qué lorna ¿Quién va a venir ahorita, pues? No viene nadie Chito, sí, te eres, oye Así me da a veces Soy de ideas ¿Sí? Ya, ya, ponle Te debo la chapa ¿Eh? No, no, yo me entiendo Ya, a ver ¿Eres tú? Claro O sea, tú lo haces y tú también actúas en él Por supuesto A ver Ah, güey, todo, digo ¿Y la música? Ah, mía ¿También? Con razón te castigan, pues Bueno, no Monstruo Sí, soy yo, cosas monstruosas Es recontrapegajosa la música Me encanta ¿Tienes un disco? Sí, tené uno ¿De verdad? No viene nadie ¿Qué es eso? Igual esta clase que hay atrás Ay, por supuesto Todo el Perú tiene que conocer A mis chicas Limpio No vamos a ir para arriba La van a hacer famosa, chicas Y yo necesito un chofer de confianza Ah, yo mismo soy Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí Eh, un ratito, un ratito O compadre ¿Estás seguro que vas a confiar en este pata? ¿Ha visto su cacharro de Mario Bros? ¿Te imaginas, Tito? Nos abrochamos con la gira Nos vamos para arriba, compadre Eh, bueno ¿Y cómo es eso de la gira? Ah, muy fácil Después de dos o tres comerciales Nos vamos a ir a las principales provincias de Lima Y de todos los distritos Sí Vamos para Pouto Para conocer mi tía Espérate, Glyce Primero tiene que hablar con nuestro representante Mil dólares por todo el año ¡Acertamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y acá? ¿Acá, acá cómo es? Ah, eh Después arreglo contigo, Pepe Bueno, no, no hay apuros Eh, eh, eh ¿Qué? ¡Acomviene! Así me mantengo vigilada, Teri Ah, y a la Glyce también, ¿no, pica? ¡Buen! ¡Buenos, papá! ¡Buenos! Bueno, ¿qué haríamos exactamente en las giras? ¡Lo que quieras, chicas! ¡Ustedes pueden cantar, bailar, total! ¡Ustedes mismas inventan sus propios gays! ¡Sí! ¡Yo sé invitar a las aves! ¡Ah, sí! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Y también, también, también sé bailar! ¡Se bailar! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, para arriba! ¡Ay, para abajo! ¡Ay, para arriba! Bueno, ahora quiero invitarte... ¿Ah? ¡Las quiero invitar a almorzar! Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Un almuerzo de negocios! ¡Claro, por supuesto! ¡Si son mis chicas limpios! ¡Ay! Entonces, si es un almuerzo de negocios, ¡también puede ir el Pepe! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Eh! 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 No puedo perder esta oportunidad si no fuera porque tiene varias empresas para que yo las administre. ¡Estefanía! No me digas nada, Miguel Ignacio. Estoy muy indignada contigo. Estefanía, por favor, discúlpame. Me equivoqué de número. Yo pensé que hablaba con otra Estefanía. Mira, si acepté venir fue por la amistad que tuviste con mi difunto marido. Estefanía, por favor. No me desprecies, perdóname. Mira, te daré la oportunidad de disculparte, pero no esperes que nuestra amistad sea lo de antes. ¿Te han dicho lo linda que te pones cuando te molestas? Por favor. ¡Ay, qué rey! Vamos a ir a estar con... ¡Ah, me parece espectacular! Porque la vamos a pasar bonita. ¡Buenas, buenas! Félix, no vayas a molestar. No le hagas caso, señor Dionisio. Teresita, por favor, no es contigo la cosa, ¿sí? 15 soles. ¿Qué cosa? Por el estacionamiento, 15 soles. ¡Qué caro cobran en Lima, di! ¡Ay, eh, eh, Félix, no te pases! ¿De cuándo acá cobran estacionamiento? Disposición municipal, acá dice bien claro. Hora por acción, 15 soles. Con calcomanía, 2 soles. No quiso comprar la calcomanía, ya usted. Definitivamente yo no voy a pagar esto. Muy caro. Trae para acá. Tú sabes leer, ¿no? La tenencia de este boleto signijuica la aceptación de sus condiciones. ¡15 soles! ¡Ay, no se acaso! ¡Vámonos, chicos, suban al carro! Permiso, patito. ¿A dónde se van? Las he invitado a almorzar. Lo siento, para ti no hay sitio. Teres, no te olvides que yo soy tu xerete. ¡Es un almuerzo de negocios! ¿Y el Pepe? ¡Ay! ¡Tiene su cosa con la Gladys! ¿Listo? Ahí estamos. Pepe. Ah, ya sé lo que me vas a decir, Félix. Y que me aleje de la Gladys quemada, que es como el tunche, ¿no? No, eso ya lo sabes. ¿Entonces? Por favor, cuídale a mi Teresita. Vigílale. Cuídale. Ya no le hagas nada a ese Dionisio, ¿ya? Ya, ya, ya. Quédate. Chao, papá. Chao, chao, chao. Nos vemos, ¿eh? Que haga el ocho, que haga el ocho, todo juele, juele, juele. ¿Otro no lo puede hacer? Juele, juele pa' aquí, juele pa' allá. ¿Y esa voz? ¿Julieta? Julieta solo grita, refunfuño. Llamó la vida al conocerte Y ya no quisiera vivir sin ti Amor, cuando estoy contigo Amor, todo es diferente Amor, no quiero perderte Amor, siempre te amaré Amor, siempre te amaré Quiero hablar contigo Amor, siempre te amaré No, ja, ya, ya, ya Cheo, papá Te amaré Cuando lo convierte Amor, siempre se units Amor, siempre te amaré Que encuentras de todo con nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Y si al fondo hay sitio entra de una vez Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito A mí nadie me deja con la palabra en la boca Y yo no hablo con pitucas atorrantes como tú Si no me quieres escuchar, haya tú Aunque no lo creas, no he venido a pelearme Sino decirte un par de cosas sobre mi hermanito que te pueden convenir saber ¿Has venido a hablarme mal de Gianfranco? Para nada Solo quiero que abras los ojos, Grace Yo sé que tú quieres mucho a mi hermano Y por lo que veo, él también te quiere a ti ¿Pero hasta cuándo? A él le gustan mucho las chicas de tu clase Y tú no eres la primera Maldita sea mi suerte ¿Qué? No digo que tengo muy buena suerte Ah, parece que te estoy poniendo nervioso, Nachito Pero es que a veces soy demasiado picarona No, Estefi, eso es solo que Tendré que seguir con el plan Así me convierte en la burla de los González por el resto de mi vida Una gerencia general vale todo lo que esa gentusa pueda decir Salud Amor, siempre te amaré ¡Bravo! 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 Amor, amé, estoy contigo Amor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso! ¡Ay! Yo no sabía que había alguien aquí ¡Ay! Yo no sabía que cantabas tan bonito ¿De verdad te gustó? Sí, es más, si quieres, podría ser tu manager Claro Y podría hacerte la más famosa de la web Podríamos hacer conciertos Giras Ganar mucha plata Mucho más billete que Madonna Que Shakira Que... ¡Negi! ¡Hala! No, así en serio Cantas muy bonito Tienes una voz así como que un corito de ángeles Ay, gracias ¿Tú me podrías hacer las canciones? Ah, claro Y eso es lo más fácil pues, ¿no? Tú solamente me das el tema Yo le pongo la música, la letra Y con mi simpatía y mi carisma todo fluye ¿Tu simpatía y tu carisma? Ah, simpatía y mi carisma Como la de la línica atrasada Ah, salen al toque Sí, he visto Salud por una amiga como tú ¿Solo amiga? Toma mi amor Esa ancianita es cualquier cosa, menos su pariente Se lo come con la mirada ¡Qué bajo ha caído! ¡Oh, chica! Veo que conocen a ese sujeto Sí, es nuestro vecino Bueno, yo no voy a ser maleducada Pasaré a saludar a nuestro vecino ¡Cállate! ¡Miguel Ignacio! ¿Cómo estás? Te veo en muy buena compañía Bueno, déjeme presentarme Soy Teresa Collazos Modelo profesional Y vecina del Nachito ¡Y usted es su mamama! Debo reconocer que tú eres lo más decente que mi hermano ha frecuentado Y creo que por eso te tengo cierta consideración Gracias Pero tú no estás a su nivel Y no es una ofensa Gianfranco y tú pertenecen a mundos distintos Y aunque digan que los tiempos han cambiado Tú y yo sabemos perfectamente que eso es mentira Gianfranco nunca te va a presentar a mis papás Si ellos te conocen Se mueren de un infarto Lo desheredan Y ni qué decirle a sus amigos No tendrías ni qué ponerte para ir a una de sus reuniones O a las cenas de gala O a las fiestas de carnavales del club Por ejemplo ¿Terminaste? Gianfranco y yo nos queremos Y eso es lo más importante ¡Guau! Estoy sorprendida Es la primera vez que no peleamos ¿Te has dado cuenta? Y por si acaso todo lo que te he dicho Te lo he dicho de corazón Porque no quiero verte sufrir Bueno Ahora sí Ya estoy tranquila con mi conciencia Me puedo ir Es la última vez Que hablo contigo sobre mi hermano Si después de todo lo que te he dicho Tú insistes en estar con él Vaya tú Pero vas a sufrir mucho, Grace Y sí Puedes evitarlo Piénsalo Ya ¿Y cuántas canciones de amor Le has hecho a tu enamorada? ¿Qué enamorada? ¿Qué enamorada? ¿Julieta? Perdón ¿Dije algo malo? Ay, Julieta no es mi enamorada ¿No? No, no me digas que Julieta Antes de... No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ella no me ha dicho nada Yo lo asumí Porque los vi muy juntitos En el almuerzo Ay, no Nada que ver Ah Además Mi corazón Hoy no seas zapo Y mi querida Te debo la chapa Y no me cambies de tema Yo puedo hacer de ti La cantante más importante De los últimos tiempos Gracias Joel En serio Pero eso del canto Como que No va conmigo Yo prefiero la producción Es que Tengo miedo escénico ¿Qué miedo es ese? Ay, que me da roche Puede salir en público Cuando he tratado de cantar Delante de mucha gente Como que la voz no me sale ¿Ves? Entonces yo prefiero Estar detrás de la cámara No adelante Ay, no te preocupes Oye, cuando cantas una de mis canciones Tu miedo escénico se va a la Michi ¿Ya? A ver Un toque, ¿ya? ¿Me vas a hacer la segunda? ¿A ver? ¿Qué? Empezamos Hoy día mismo A ver Vamos a grabar tu disco Y dice Esta es la canción De una pareja Que se amaba mucho Hasta que apareció El maldito gringo atrasador ¿El del video? Ese mismo ¿O sea, es una historia real Que le pasó a un amigo De un amigo? De la realidad Esa misma Ay, ok Y lo reventé ¿Tú? Sí Mentiroso Yo no se olvide Tiene cara de que te sacó La mugre a ti No, su cara engaña Ah, ya A ver Dice Té, tampoco desafinada Pero qué importa Tú, Ale Te amo Te amo Con la cabeza Con la cabeza El corazón El corazón Y con los pies Dale, hija, canta Yo soy Joel Él es Joel Soy un chico fiel Y es un chico fiel Y soy tan rico Como el algarro, vino y la miel Yo soy Joel Él es Joel Estefi es una excelente amiga Ay, no es una mamá Para su información, señorita Nachito y yo Somos más que amigos Y usted Debe estar mal de la vista Porque yo soy muy joven Para ser su abuelita Ay, perdonen por juzgarlo De verdad No fue mi intención Miren Es verdad Para el amor no hay edad Bueno, sigan en lo suyo Brinden por el amor Permisito No era su mamá, mamá Era su flaca ¿De dónde conoces a esa ordinaria? Es mi vecina Se mudó a Las Lomas Y como tú dices Es una ordinaria Se mudó al barrio Con toda su familia No les hagas caso Si tú lo dices, Nachito Ahora sí Podemos empezar la reunión Chicas, chicas Es importante que organizen Bien sus agendas Y se preparen Para las giras A nivel nacional E internacional Nos vamos para RIPA Para RIPA Para RIPA ¿Giras internacionales? Brasil, Argentina Colombia y México Serán nuestros primeros destinos Estados Unidos También está incluido En nuestras giras Es que Limpio llega A todos los hogares De miles y miles de latinos Que están en los United Claro, de contrabando seguro Pero llegan igual, llegan Salud, salud Salud, salud ¡Giladis! ¡Giras internacionales! ¡Giras internacionales! ¡Qué grecio! Salud, salud Un poco más de vino Salud para mí Por favor ¿Eso te dijo? Sí Y supongo que le arrancaste Los ojos Le mordiste la oreja Y le sacaste todo el poco Margarita Margarita Estoy hablando en serio Yo también Grace, te falta calle Lo que tienes que hacer Con esa nariz respingada Es tirarnos unos golpes Así bien, bien fuertes Un izquierdazo Un derechazo Y... Yo debí estar ahí contigo ¿Sabes? Así que no se olvidará de mí Es Gianfranco ¿Qué le habrá dicho Cayetana? Seguro que yo la insulté Y... ¿Qué esperas para contestar? No, no tengo ganas de hablar con él A Gladys me parece que no les gusta la idea de las giras Yo conozco de modelos que no gustan de viejecitos Eh... No, a Gladysita le encanta viajar Ah, sí Ah, tú me gusta viajar, claro Sobre todo con mis amigos Como el señor Dionisio Me envía a la Tere Acá con el perro Claro, claro Y yo manejando el micro Aunque si es fuera del país No sé cómo vamos a hacer Porque el porro ya no jala tanto Mi estimado Pepe Quiero que de ahora en adelante Dejes de llamar micro a Limpioxmóviles Y no te preocupes Que cuando salgamos de gira al exterior Te vamos a llevar como personal de apoyo ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nunca he salido fuera del país ¿Quién lo diría? Ahora la suerte nos sonríe Así es Ahora, buen provecho, señoras ¡Buen provecho! ¡Qué gracios, Pepe! ¡Buen provecho! ¡Un saludo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Salud, salud, salud! ¡Qué gracios que sos! ¡Salud! ¡Ay, perfectito! Siempre aguarda como el Vitor Parece que... ¡Ay, bien gracioso! ¿Tienes? Sí, sí, gracioso, de verdad ¿Aló, Grace? ¿Aló, Gianfranco? ¿Gracias, qué planes para más tarde? ¿Por? Hoy mis patas de la U van a hacer un arreo Y se mueren de ganas de conocerte ¿Los chicos de tu universidad hacen un arreo? Gianfranco, qué pena Pero me siento muy mal Me duele la cabeza y... ¡Achú! Y... Y estoy resfriada Y no creo que pueda ir Pero ya le dije a los chicos que irías De verdad, dame tú nomás Yo... Yo te prometo que voy la próxima vez ¿Ya? Si me siento, mejor te llamo No te preocupes Chao, besito ¿Te volviste loco? Margarita, yo sé muy bien lo que hago No, Grace, no sabes muy bien lo que haces Él te llama para presentarte a sus amigos de universidad Y tú... Claro, como tengo tanta ropa que ponerme ¡Yo te presto! Bueno, no, mi ropa no creo que te quede Pero tu tía Tere de hecho te puede prestar, no No, no ¿Y la gladia de hecho te puede prestar? No, tampoco Que ya Tana tiene razón Gianfranco y yo pertenecemos a mundos diferentes No sé qué hago con él, Margarita No sé Señores, señores Yo los encontré Ustedes me encontraron Nosotros nos encontramos El hilo en la vida siempre atado está Y en la vida y en la muerte Nos volveremos a encontrar Me encanta, me encanta No es el mozo, mozo, mozo Que el mozo traiga más vino Que traiga más vino Así no se trata Poderos de fama internacional ¿Dónde está? Encima de ordinarios Bulleros ¿Prefieres que nos vayamos a otro lugar? No, aquí estamos bien, Nachito Pidamos algo más para beber Porque la ocasión lo amedita, ¿no? Lo que quieras, Estefi Ya Señores Vamos a hacer un brindis por nosotros Perdón, por todos nosotros ¡Ay, por nosotros! ¡Salud por nosotros! ¡Por nosotros! ¡Salud, papito! ¡Ay, chicas! ¡Salud! 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 Todas las familias Son muy particulares Pero yo me quedo Con mi gente Somos tan normales Tampoco diferentes Pero como somos Ya pasamos bien No, 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 no No me digas por qué estás con esa cara Ya sé, es por tu ex jefecito, ¿verdad? Ay, es que no puedo evitarlo, Teresita Puede evitarlo Lo veo y mirá cómo me pongo, nomás Ay, pero deberías estar contenta, chica ¿Viste quién lo acompañaba? Esa mujer parecía la momia Juanita Pobrecito, tío Ay, qué pobrecito, ni nada ¡Se lo merece! Tienes razón, Teresita Nosotros modelos de Juama Internacional Y él, él, chéreteando como una abuelita, ¿de? Qué bajo ha caído Pero en el fondo Él se muere por ti Ay, mentira, antes creo nada Caramba, se estoy diciendo la verdad, chica A mí no me discutas Yo lo estaba observando de rato en rato Y mientras tú brindabas con el Pepe Él se moría de los cedos De verdad No soy nada, no soy nada Don Gilberto Quisiera hablar con usted de futuro yerno a futuro suegro Papas, y camones, no hay Tampoco cebollas y tomates Cebollas y tomates ¿Quién quiere hablar de eso, don Gil? Entonces, ¿de qué quieres hablar, muchacho? Del jefe de la Tere Que entra y sale de la casa como si nada No me gusta eso, don Gilberto ¿Me estás escuchando? Sí ¿Qué estoy diciendo, a ver? No sé Pero igual te estoy escuchando Del Dionisio le estoy hablando Ah, sí, el Dionisio Sí, sí, del Dionisio El Dionisio, pues, don Gilberto Él es el jefe de la Gladys De la Tere Que le está convirtiendo en modelo, dice Y seguramente ahora le va a sacar calate En los avisos luminosos En la televisión Y hasta almanaques A lo mejor va a ser con la Tere Don Gilberto, ¿me está escuchando? Los almanaques son bien bonitos A mí me gustan Pero no comitere, pues, don Gil Si la doña Nelly estuviera acá Le agarraría cobazos hace rato ¿Cuánto necesito a la Nelly? Es lo que hace falta Por eso alguien tiene que poner orden, pues, don Gil Es la única que puede con esta familia Pero ya es hora de que usted se ponga los pantalones Y te... ¿Para qué me hablas de la Nelly Cid? ¿No ves lo mal que me pone? Y ya estoy llorando por mi Nelly Cid Estoy perdido No cuento con don Gil para cuidar de mi Tere Y ahora Tendré que buscar otras formas de hacerlo Bueno, don Gil Hasta luego Tendré que buscar otra forma de cuidar de mi Tere Ha sido una tarde maravillosa Me siento toda una rebelde sin causa subida en esa moto Tú, James Dean Y yo, Natalie Wood Estefi, por favor Lo podemos repetir cuando quieras Sí, pero vamos a otro sitio más Como dicen mis nietos Perdón Como dicen los nietos de la mamá de una amiga Más caleta Donde no haya tanta gentuza tan vulgar y ordinaria Estefi, tú solo dime dónde y yo voy Eh, ¿quieres subir a mi cuarto? Estefi, por Dios Yo... Pero si no soy el lobo feroz, Nachito Solo vamos a tomar un poquito de vino y bailar de yetón Estefi, me hubieras dicho que tenías planes para después del almuerzo Yo ya había quedado con mi hijo Nicolás No, 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 no puedo hacerle un desaire Ay, no te vayas, Nachito Por favor, no te vayas Podemos jugar al papá y a la mamá Y al doctor y a la enfermera Bésame, Nachito No, no, este... Bésame Bésame Cómo me gustan los hombres que se hacen los difíciles Hace frío, ¿no? Gris ¿Me parece que estás molesta conmigo? De verdad que no me hago ningún problema si no quieres ir a la reunión con mi... Ya, Franco Tenemos que hablar ¡Qué día! Primero... Lo del restaurante Después el repugnante beso de Estefanía No sé qué más me puede pasar ahora ¿Para qué abrí la bocota? Bueno, seguro se la han dado a Nicolás Por lo menos queda en manos de... ¿Qué están buscando? Ay, papá, ahorita van a dar mi comercial ¿Un comercial? ¿De qué comercial? ¿Estás hablando? Ayúdame con esto, vuelta A ver Ahí está ¡Eso es que haces un telaterre! Gracias, sí, Tere, ¿no? Un poquito nomás Ven para acá, ven para acá Ven para acá Grace Solo te pido un poco de paciencia, nada más Ten franco Yo creo que lo mejor es terminar con esta relación Te pones bueno Tú y yo adentro A todos los invito 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 A todos los invito